Tiroteo en un bar de Oklahoma dejó tres muertos y tres heridos, mientras que el sospechoso sigue prófugo. El suceso ocurrió aproximadamente a las 9 pm del sábado, cuando las autoridades recibieron el reporte del tiroteo. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que seis personas resultaron heridas de bala, de ellas tres murieron en el lugar, mientras que tres más están hospitalizadas y una de ellas se encuentra en estado crítico. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del tiroteo, mientras que el sospechoso de la agresión continúa prófugo. En las últimas 24 horas se han registrado al menos tres tiroteos en Estados Unidos, los cuales han dejado siete muertos, según reportan las autoridades.